y es que este anubis pues le da unos formatos al canal que son todo un reto para mí que se ha creído que se ha creído que él puede hacer vídeos chulos y yo no a noobis bueno pues señores os habla el ciudadano martial bienvenidos a langar bueno chicos y ahora sí que sí vamos a entrar en batería voy a quitar las gafas de sol que era para hacer la coña y nada vamos a empezar a hablar de este informe mensual de escuadrón 42 obviando omitiendo aquellas partes que ya ha comentado anubis en el informe mensual de star citizen el cual los dejaré por aquí arriba si me acuerdo espero acordarme así que nada empezamos por el contenido de inteligencia artificial aquí el equipo nos dice que el mes pasado en junio pues que comenzaron a trabajar en el comportamiento de los maestros de armas que es muy similar al de los cantineros no más prácticamente que están en las tabernas no vienen y tal y con una serie de elementos utilizables diferentes y que se reproduce en otras opciones de diálogo han tenido que darle un trabajo a esto y cariño porque claro hay numerosas armas en escuadrón 42 y sus diferentes formas y tamaño pues requiere pues es un catálogo extenso de actividades para que el maestro de armas pues pueda trabajar con ellas sin errores dice que al principio del año pues el equipo se mostró complacido con los resultados de las nuevas entregas de la captura de movimiento que condujo a claras mejoras en los ciclos de movimiento de graves y de kelly son personajes el mes pasado continuaron el proceso para los personajes restantes del elenco principal bueno estos activos no se habían trabajado durante algún tiempo por lo que requerían actualizaciones para cumplir con la fidelidad deseada bueno pues ya está pues están trabajando en que los npcs pues se comporten como se tienen que comportar y se muevan como se deben de mover el oficial de aterrizaje es un npc que supongo que te ayudará no dice que está terminado integrado en el flujo del capítulo el papel de la inteligencia artificial es correctamente es ayudar al jugador a aterrizar de una manera segura y correctamente orientada en la plataforma de aterrizaje con animaciones de personajes que se reproduzcan para ayudar con los cambios de posición y de rotación o sea bien esto le va a dar un poquito de vida un poquito de inmersión al juego un poquito más de realismo esta rutina ahora pues se puede ver en la pantalla de lo que es la nave ya que sólo ver la inteligencia artificial a través del visor de la cabina pues ya para el equipo aquí dice que ya resultó un desafío por último este equipo de inteligencia artificial del contenido recibió correcciones de errores esenciales para la tecnología de la inteligencia artificial el hay y tex para permitir el movimiento de carros desde múltiples puntos de alineación de carros yo me imagino que será el movimiento de los carros no que cuando va con las carretillas por allí no que aquel movimiento sea correcto voy a compararlo con el inglés por si acaso si los trolleys correcto vale para mover lo que son las carretillas y bueno ahora la inteligencia artificial dice que puede mover estas carretillas el carro de diálogo espérate un segundo por esto se me va dice ahora no will a diálicar más básicamente que me cago en vuestras ahora pueden mover carros hacia y desde una gladius cuando ésta aterriza esto ha permitido al equipo pues concluir su trabajo sobre esta parte del comportamiento de la tripulación de cubierta bueno pasamos ahora a hablar de lo que son las características de la inteligencia artificial el mes pasado pues estuvieron con el combate humano no no quiere decir que sea cuerpo a cuerpo ahora lo vamos a ver dice digamos que empezaron a implementar la lógica para una selección de diferentes arquetipos de ataque que son defensor el pusher empujador y el stranger el defensor pues es el que más valora la vida es el que se va a cubrir para atacarte detrás de una cobertura y ahí se va a quedar a no ser que esa cobertura se vea comprometida no lo pone como por ejemplo que esté fuera del alcance o que ya no sea visible el empujador que es el que te va a rusia se va a ir a por ti se va a centrar en acortar la distancia contigo y en meter presión para para ir a saco con cuchillo en la boca como yo diría no este este sería anubis creo yo después está el streifer que sería más mi modo de juego que es el táctico en el que busca intentar ubicarse en una posición lateral para pillar por la espalda por el lateral y pillarlo y le queda a tu enemigo no pues estos son los tres perfiles dice aquí que cada npc pues puede seleccionar un arquetipo de ataque que determine que considere cuál es el mejor para cada situación dependiendo de múltiples criterios estos criterios incluyen por ejemplo el arma que el npc tenga por ejemplo si va con escopeta pues va a ser va a ser una nubis va a ir para adelante va a ser un de esto un empujador un pusher va a ir a por ti una escopeta y te va a reventar de cerca pues esto es lo que nos quieren decir aquí vale después cada una de estas de estos perfiles de ataque pues va a tener una puntuación para que para que a la hora de generarse de manera aleatoria de manera al azar pues tenga un sentido que digamos que se forme un equipo que no todo el mundo sea pusher o que no todo el mundo sea strifer sino cada uno va a tener una puntuación y en la sumatoria dependen dependiendo de cómo de cómo vaya la suma pues se elegirán unos con más probabilidad que otros para que para que los equipos las partes de los rpc tengan lógica tengan un sentido de lógica vale esto es lo que dice dice que el mes pasado pues incluyeron la implementación de cada una de las funciones de puntuación de criterios y de sistemas para sumarlas y ponderar la selección de arquetipos básicamente lo que es lo que os he contado pero con unas palabras más entendibles sí efectivamente he leído esto he intentado comprenderlo antes de hablar de la cámara porque yo tres vídeos ya borrados y digo me voy a enterar y lo cuento la cara porque si no por eso hay cortes en el vídeo no quiero que lo sepáis después dicen aquí que el combate en el combate humano pues básicamente han trabajado con el esqueleto femenino para que esté igual que el esqueleto masculino fin porque es que lo leo y no sé ni lo que leo sabes por eso prefiero comprenderlo y contaros insisto después han dicen que han continuado trabajando en la implemente la implementación de lo que es el sistema de precisión de armas esto para que no nos liemos se traduce en que ahora los diseñadores van a poder modificar fácilmente la precisión de las armas y así equilibrarlas no equilibrar la dificultad de cada una de ellas y para los bandol pues han aprovechado pues tecnología que ya tenían la han fusionado con la de lo que son los humanos y esto pues ha hecho que el sistema sea más fácil de mantener y al mismo tiempo permitir comportamientos específicos para personajes personajes que sean únicos también pues han utilizado movimientos que se han generado con el mucat el mes pasado y lo han introducido para animaciones específicas personalizadas de un juego modo sigilo vale todo esto para los mando bueno en cuanto a la inteligencia artificial aparte de la tecnología el el atech pues en junio pues han creado prototipos para digamos crear fauna comportamientos de fauna no centrándose pues en que estos componentes tengan una correcta movilidad de hecho han utilizado animaciones de los bandul de lo que son el este de los bandul y con ello pues las han reciclado para hacer por ejemplo ataques cuerpo a cuerpo de criaturas que estén por pues por ahí rompando no también han continuado con el trabajo de locomoción y esto ha incluido pues mejorar las transiciones entre diferentes estados de locomoción desarrollando aún más la implementación inicial de coincidencia de poses esto que quiere decir habéis visto que cuando por ejemplo este es mi teléfono vale pues hay una lata aquí y viene el npc la va a coger y la lata como que se teletransporta todo feo no y cuando la va a poner el ata se teletransporta aquí todo feo no bueno pues estos movimientos pocos realistas lo están trabajando para que sean más suaves vamos a leerlo dice esto incluyó mejorar las transiciones entre diferentes estados de locomoción desarrollando más vale dice también implementaron deformación de velocidad lineal incluida una forma de recalcular o de calcular dinámicamente un spline en una pose específica por ejemplo la posición de entrada de un usable que es el ejemplo que os he puesto yo esto permite al equipo que haga una transición entre el movimiento de los objetos y el personaje que sea pues más suave y creíble básicamente es eso también comenzaron a mejorar y corregir pues en movimientos que son cortos caminos extremadamente cortos dicen aquí no de 75 centímetros como máximo también para la navegación 3d y el equipo pues ha empezado a mejorar la implementación de orca 3d que esto lo que hace es que en las trayectorias pues va a evitar colisiones y han continuado desarrollando es splines o splines como queréis llamarle de ruptura las ranuras de ruptura se pueden adjuntar dinámicamente al movimiento sistemático de cualquier entidad que use movimiento 3d actualmente se incluirá o sea se envía pero se va a incluir en personajes eva en un futuro vale lo que nos dice aquí luego la entidad en sí puede seleccionar la spline adecuada en función de sus habilidades dirección y otras condiciones antes de suavizar su entrada todo esto es referente a que los movimientos sean más creíbles y no haya mini teletransportaciones lo que le permite realizar un movimiento cinematic cinematográfico en un comportamiento sistémico las formas que tienen de explicar las cosas de verdad que es para pegarme un tiro pero bueno para el uso de los carritos de los trolleys el equipo se ha centrado en que los npcs puedan utilizar estos usables que son en este caso en movimientos a objetos móviles que se conecte dinámicamente a otro elemento usable como podría ser no pone aquí el lugar donde se estaciona que nos coja el carro vaya así y lo suelte y por la cara haga un movimiento ahí todo raro un teleport de que se quede para que sea más realista básicamente todo este apartado se está centrando o casi todo en este tipo de cuestiones después por último por el lado de la sustitución vanos no os rayéis que están trabajando o sea que han mejorado pues una de sus herramientas y para que ellos trabajen más como venga pasamos ahora hablar de la parte de animación a lo largo del mes de junio este equipo ha trabajado en el desarrollo en el recorrido de gravedad cero el uso de cascos y la inteligencia artificial de operaciones especiales femeninas así como el desarrollo de las apariencias de personajes que van a ser importantes en la historia de escuadrón 42 se realizaron también mejoras en la locomoción en la búsqueda de los bandul los bandul en cabina personas que se encuentran enfermas y los bloqueos de las escaleras también en cuanto a las armas pues se ha avanzado en el maestro de armas como ya hemos dicho más arriba y en el bolt smg y la escopeta se han realizado pruebas previas a la inteligencia artificial del capítulo 1 mientras que se han realizado mejoras en el sistema de reacción para permitir una experiencia de juego más fluida básicamente a lo que estamos acostumbrados a que nos digan estamos trabajando en esto estamos mejorando aquello estamos puliendo esto estamos dando realismo a esto más o menos lo de siempre no nos dicen cosas pero para mí totalmente carentes de interés no están trabajando muy bien mientras estén trabajando ya está dice que actualmente están haciendo pases finales en las animación faciales de varios miembros que nos vamos a encontrar pues a lo largo de la tripulación no hay personajes npcs no de del juego de escuadrón 42 muy bien pasamos al arte de personajes nos dicen que han estado trabajando en los atuendos de la armada de la ue ya que no lo que vamos a ver en todo el juego básicamente incluido pues el informe del oficial del puente el atuendo de eva de la tripulación de cubierta y en lo que es el equipo de entrenamiento lo que es el guía de entrenamiento también pues se han estado trabajando en las armaduras de los screaming galson que ya sabéis ya os conté que eso es un grupo dentro del lore de escuadrón 42 pues han pasado trabajando sus armaduras y también han estado haciendo importantes actualizaciones en los shaders los sombreados del cabello junto con el equipo de gráficos muy bien pasamos a arte de armas el equipo de armas pues ha estado trabajando este mes pasado en varias armas de la marca bolt incluido pues un rifle un rifle de asalto lmg smg y una escopeta como ya hemos dicho también finalizaron su trabajo en un escudo antidisturbios físico cuidado esto esto está guapo está guapo también también pues este equipo de arte trabajado en el modelado de nuevos activos de animación de trabajo para vida funcionalidad y a varios dispositivos del fps básicamente el equipo de arma crea las armas y el equipo de animación o de arte pues lo que hace es es que le da vida a esa arma le da el movimiento arte las dibuja y animación le da el movimiento eso es está claro también aparte de darle vida a varios dispositivos fps nos dice que han incluido el extintor de incendios esto si me llama la atención la mina láser la mina láser la carga de ruptura no sé muy bien a qué se refieren y el rifle de francotirador volt bueno también se ha creado un nuevo accesorio de luz para debajo del cañón de la marca klaus amberg la de la luz está pues está bien pero me ha llamado la atención sobre todo ese extintor de incendios está bien bueno deberíamos de continuar con la parte de motor pero nos la vamos a saltar entera porque ya lo ha comentado a nubis en la parte del reporte mensual de star citizen que es exactamente el mismo párrafo os dejo el vídeo por aquí arriba ya ya sabéis pasamos directamente a características en cuanto a jugabilidad y es que el equipo de squadron 42 de característica pues ha estado trabajando en el personalidad personalizador de personajes y pues realizando pues mejoras de visibilidad y usabilidad junto con el pulido general eso es unos cracks estáis trabajando estáis puliendo las cosas todo brilla muy bien pero yo quiero que me saquéis el juego ya no dentro de 15 años también se han completado pues más tareas de mejora y pulido en los formularios de solicitud de la academia de vuelo pues yo entiendo que cuando tú entras en el juego en el lore tendrás que solicitar entrar a la academia de vuelo pues han mejorado pues la forma de hacerlo es lo que yo entiendo vale también se ha agregado la capacidad de solicitar archivos adjuntos no son attachments o sea los addons a tus armas no pues básicamente a los maestros de armas ahora también vas a poder solicitarle los attachment el equipo también apoyo cuando dicen apoyo es que quiere decir que han trabajado que han avanzado que le han dado cariño que le han echado horas vale eso es lo que quiere decir cuando dicen apoyo pues este equipo ha hecho eso a la transmisión persistente de entidades ya que los cambios recientes causaron repercusiones que afectaron a varias misiones de squadron 42 bueno pues ya está estas misiones de squadron 42 que a saber cuáles son pues la persistencia de entidades como dicen aquí pues ha sido corregido ni más ni menos seguimos con la historia del juego pues el gameplay history pues comenzó en junio implementando los últimos datos de capturas de movimientos pues capturados valga la redundancia a finales de abril lo que les permitió pues completar varias escenas con un alto nivel welton también les permitieron pues les permitió ofrecer una nueva escena con un npc arrastrando una manguera de reabastecimiento de combustible hacia el gladius y enchufándola pues guay no así va a tener realismo todo esto están trabajando en darle vida y realismo está bien se requiere más trabajo de pulido como siempre pero la escena ya es visualmente interesante pues nada habrá que verla os dais cuenta de que no se spoilean cositas pero sin llegar a spoilearnos no es curioso esto dicen que a mediados de junio pues hubo una nueva sección de captura de movimientos con el equipo preparándose para trabajar con los datos en cuanto lleguen muy bien pues más más escenas de vídeo ok hacia finales de mes se realizaron actualizaciones de pose y mantenimiento para varias escenas de la historia el equipo también actualizó de todas las escenas de literas y comedores para asegurarse de que entre comillas pone aquí se dan la mano correctamente con la inteligencia artificial yo quiero decir eso de se dan la mano vamos a verlo literalmente en inglés handshake si ha sido una traducción literal básicamente que concuerde yo entiendo que sé que concuerde aquello que tenga consonancia una cosa con la otra bueno ahora ahora tocaría hablar de programación de gráficos y efectos visuales pero todo esto ya lo hablado a nubis en el vídeo de star citizen vale en el resumen mensual ya sabéis que lo tenéis aquí arriba o si no lo dejo abajo en la descripción en el primer comentario lo voy a dejar por algún sitio lo vais a tener pasamos directamente al diseño de nivel dice que el mes pasado el equipo de fps pues pasó a tres nuevos capítulos dicen que hay dos en preparación para las próximas semanas pues muy bien más capítulos genial no junto con otros equipos de diseño de niveles de sistema el equipo de spacing y dog fighting pues ha estado trabajando o mejor dicho han enfocado su trabajo en hacer que una gran parte del juego sea completamente jugable con mecánicas que funcionen es que de eso se trata un juego de que pueda jugarlo de que funcione de que tenga mecánicas equipo 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 esto esto pues más vale más vale que luego que lo hagáis bien sigamos dice además de seguir implementando todas las escenas conversaciones sesiones de ruptura y reincorporaciones del juego el equipo de social de diseño social ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo social pero de inteligencia artificial para implementar parte del contenido sistémico para dar vida al juego básicamente aquí nos ponen los el ejemplo de los ingenieros que cumplen con su horario y la gente que ha terminado de trabajar o que está de descanso y que está comiendo en el comedor por inactividad y me atrevo a añadir no lo pone aquí por los cambios de guardia pero con los guardias y todo lo que tenga que ver con esta sensación de vida pues aquí es lo que están haciendo el equipo de narrativa pues nos dicen que en junio este equipo junto con el de diseño pues se han estado sincronizando para que pues para moverse a través de lo que es el flujo de la de la misión de lo que es el juego de lo que es la historia y evaluar si las líneas existentes de historia pues digamos que siguen la historia prevista y si brindan claridad sobre cómo progresar adecuadamente en el juego no sé si nos entendemos si encuentran una situación en la que estas líneas de historia no se aplican pues discuten una modificación o algo para agregar estas sincronizaciones también brindan la oportunidad de profundizar en la experiencia de la narrativa ya sea proporcionando una historia de fondo para el lugar o sus habitantes encontramos un lugar con unas características pues una historia que hay detrás no luego el equipo pasó a los niveles de escenario más grande y describió pues los posibles guiones y personajes una vez decidido generarían estos guiones y grabaciones de marcadores de posición para que el resto del equipo de desarrollo pueda escuchar y reaccionar al contenido in situ pues básicamente cómo se va generando toda esta narrativa toda esta historia de fondo conforme van avanzando el equipo de narrativa también desarrolló ideas para coleccionables de misiones esto es interesante que tú puedas tener objetos únicos por completar misiones a ver cómo a ver cómo lo implementan después no se discutió la presentación de estos coleccionables y el tono de los objetos de la misión para ayudar a el tono quiere decir que te dé pista no que ese objeto es el de la misión en el de al lado digamos para ayudar a los a los jugadores que estén un poco más perdidos básicamente para ayudarme a jugar a como yo que voy a estar más perdido que nada finalmente los productores de todas las disciplinas se coordinan para garantizar que todas las tareas restantes fueran identificadas y rastreadas hasta aquí bien como buenos jefes no el equipo de narrativa específicamente pues va a entrar en un programa de producción interesante pero intensivo para capturar cualquier contenido de marcado de posición que haya sido validado en otras partidas hasta aquí bien pasamos al equipo de calidad y es que pues el control de calidad pues ha estado ayudando al equipo de cinemáticas reproduciendo los problemas encontrado durante el desarrollo y persiguiendo los errores pendientes que aún causan problemas al equipo pues ya está el control de calidad se encarga de estas cosas de que todo vaya bien de encontrar bugs y decir que si yo por aquí no tira por aquí el enfoque general a lo largo de junio estuvo en la validación y el informe de errores si es que es como si lo hubiera leído pero en verdad no lo he leído de verdad este lo he dicho antes pero he dejado de hacerlo porque era un un coñazo con perdón en la grabación de escenas para su revisión ve ya me he liado ya me he liado si es que no me puedo salir del del guión estaba diciendo que el enfoque general a lo largo de junio estuvo en la validación y el informe de errores y en la grabación de escenas para su revisión ahora sí que no puedo pararme en mitad de una frase no puedo hacer un punto en una coma que después después me explota el cerebro tío yo yo soy muy básico bueno venga vamos a dejarnos de broma y seguimos también impulsaron las pruebas del editor para garantizar que las herramientas utilizadas por el equipo funcionen según lo previsto bien equipo de calidad lo que garantiza que el flujo de trabajo de desarrollo pues se mantenga estable todo lo que sea velocidad flujo de trabajo bien para ellos pero sobre todo bien para nosotros se reduce se traduce en reducción de tiempo así que vamos a ver qué más nos dicen por aquí dicen que el equipo de animación tecnológica el equipo de animación tecnológica me suena que esto lo dice a nubis en el vídeo en su otro vídeo así que me lo voy a saltar porque estoy 99 99 por ciento seguro de que esto lo dice nubis así que lo podéis consultar en el vídeo de aquí arriba que os dejo pasamos a interfaz de usuario en un futuro cercano esta interfaz comenzará a implementar pues pues un hud y un mdf que son las pantallas de los vehículos para que sean más optimizadas para squadron 42 en preparación finalizaron los nuevos diseños y conceptos visuales ya no sé a qué conceptos y diseños visuales se referirán si a estas pantallas que vimos en un no me acuerdo que inside o no me acuerdo en qué vídeo que se veían las son las pantallas de dentro de las naves con un realismo con incluso interferencia que estaban súper súper guapas no sé si se refieren a esas oa que para el nuevo star map el equipo trabajó en la navegación y comenzó el trabajo preliminar para mostrar las nubes espaciales las nubes espaciales es que es que es que está mortal es que está es que es que a ratos soy hater y a ratos soy fanboy y es que es que son es que saben cómo enganchar a esta gente qué guapo tío las nubes las nubes espaciales no sé qué opinaréis vosotros pero qué guapo de verdad seguimos el equipo de corto el rollo el equipo de interfaz de tecnología de interfaz actualizó el nuevo sistema de tarjetas 3d para que además de la interfaz de usuarios flotantes en capas pues se puedan aplicar automáticamente la interfaz de usuario a superficies curvas holográficas esto pues creo que ya se vio algo esto les permite crear imágenes interesantes que antes no eran posibles que se probará en el nuevo móvil las y el cursor de exclusivos de escuadrón 42 vale cuando yo he dicho que sé que se ha visto antes es porque en la historia en los vídeos de escuadrón 42 incluso en en la en la carga no pues hay un sistema holográfico donde se muestra de estar más se muestran caras la gente hablando tal y vale esto dicen que lo quieren implementar en el móvil inglés así igual pues oye a ver cómo lo hacen a ver cómo queda pasamos ya a la última parte que es la de efectos visuales aquí abren comillas y hablan literalmente no sé yo si la traducción del inglés va a estar bien vamos a leerlo a ver qué tal dice el mes pasado este equipo de efectos visuales trabajo en una escena clave que involucraba cantidades significativas de destrucción pues perfecto todo lo que sea explosiones siempre está divertido debido a la complejidad comillas literalmente hablando debido a la complejidad adicional de esta escena dedicamos un tiempo de investigación y desarrollo a probar diferentes formas de animar de manera convincente las estructuras metálicas que se doblan y se rompen en lugar de simplemente romperlas como en muchas simulaciones de destrucción en tiempo real todo esto lo dice el equipo de efectos visuales o sea van a hacer una manera más convincente de hacer que estructuras metálicas se doblen cuidado esto me ha gustado me ha gustado leer esto sí 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 nada mal dice los otros lugares no sé muy bien a qué se refieren con lugares el equipo de efectos visuales trabajó en un nuevo conjunto de armas basadas en energía y se brindó apoyo vamos que ayudaron a los equipos de arte y diseño en varios lugares en varios lugares vamos a verlo del inglés porque él se web elsewhere no sé la traducción literal si aquí me lo están traduciendo como en otros lugares nos querrá decir que aparte de esto han hecho esto digo yo que querrán decir eso pero vamos en definitiva que han trabajado en un conjunto de armas basada en energía y han ayudado al equipo de arte y diseño en varios en varias otras cosas supongo que quiere decir esto buenos señores espero que os haya gustado este vídeo me vais a disculpar el los errores que haya podido cometer en el vídeo tanto a la forma de expresarme como la forma de editar y de montar este vídeo que vais a ver que ha habido muchos cortes no me atrevido a hacerlo todo de golpe pero bueno lo he intentado hacer con cariño para vosotros y nada no sé qué opinar es de lo que hemos visto aquí yo me quedo con que siguen trabajando siguen mejorando lo de siempre lo de siempre ni mal ni bien me quedo bien normal neutral me quedo así que vuestras opiniones por favor me las escribís me la dejáis en el comentario y decirme cosas bonitas que para pocas veces que me atrevo a hacer vídeos para el canal está bien leer cosas cosas bonitas bueno señores no me enrollo más se despide el ciudadano marcial y nos vemos en el bugiverso hasta pronto y y y y y y y